Bueno, ahora vamos a hacer un video de impulso, perdón, vamos a redondear el video anterior cuando vimos trabajo y energía mecánica, vamos a desarrollar primeramente un concepto relacionado, que es la potencia mecánica La potencia es una cualidad de alguna maquinaria, de algún instrumento que realiza trabajo para determinar cuánto trabajo realiza por unidad de tiempo entonces podríamos decir que la potencia es una potencia media, por ejemplo un cierto trabajo o incremento de trabajo, realización de trabajo comparado con el tiempo empleado en realizarlo Si vamos a la definición puntual, sería la potencia o la potencia instantánea hablar de igual a la derivada del trabajo con respecto al tiempo Si es que hay alguna forma funcional W en función del tiempo, se hace una derivada y si no hubiera una relación funcional, se hace el cociente incremental para cantidades muy pequeñas tendiendo a cero se calcula la potencia en cada instante Si el trabajo está en Joule, el tiempo en segundos la unidad de potencia es Joule sobre segundo, es el vatio o Watt, que se simboliza con la letra W No confundir el vatio de la unidad de potencia con W como se ve el símbolo del trabajo mecánico También, digamos esto es en MKS Hay otras unidades de potencia que se usan más en la práctica para determinar la potencia de una máquina que puede ser el caballo vapor o el caballo de fuerza Hay relaciones de conversión También el vatio como es una unidad chica para los fines prácticos hay veces que, por ejemplo en motores eléctricos se utiliza el kilovatio mil vatios se utiliza como unidad de potencia Otra cosa es que a partir de acá, de esta formulita podemos despejar diferencial W igual a potencia diferencial tiempo y para los que ya saben integrar esta es una ecuación diferencial podemos integrar entre 0 y W final o poner W y acá poner prima y esta es la potencia si está en función del tiempo integrar entre un tiempo inicial y un tiempo final entonces obtener de ahí que el trabajo realizado por una maquinaria es igual a la integral acá integral de diferencial W es W integrar la potencia en función del tiempo diferencial tiempo entonces esa es la forma si nos dan como dato la potencia como calcular el trabajo realizado si la potencia es constante o valor de la potencia media significaría encontrar un valor entre comillas constante que podríamos sacar afuera de la integral y poner el trabajo como la potencia media que es lo que habíamos visto acá por el delta T el incremento de tiempo o si la potencia es constante directamente potencia por tiempo nos da el trabajo si esto hay relación funcional se puede hacer si no si no lo que se puede hacer es si por ejemplo tenemos como un dato porque lo estamos midiendo la potencia tener como dato como varía la potencia en función del tiempo que sea una gráfica bien podríamos por ejemplo acá tenemos la potencia en función del tiempo el trabajo realizado el trabajo realizado por la maquinaria la integral uno puede poner para cada incremento del tiempo infinitesimal imaginar que la potencia no varía mucho entonces potencia por tiempo me da el trabajo infinitesimal y ese trabajo infinitesimal ese concepto desarrollarlo a través de todos los datos del problema todo el incremento de tiempo finito entre un tiempo final y un tiempo inicial calcular el área incluso gráficamente y encontrar el trabajo total como la integral de P en función del tiempo se nos va a dar el trabajo o la energía consumida también porque no nos olvidemos que la relación que hay entre el trabajo y la energía está en las mismas unidades entonces tengo un motor conectado desarrollando potencia calculo el trabajo y es directamente la energía que consume la máquina el motor bueno este concepto de potencia el primer parcial va a ser hasta potencia o sea hasta esto hasta este momento en el video entra en el primer parcial todo lo que vimos de óptica cinemática dinámica energía trabajo y energía mecánica y potencia es lo que entra en el primer parcial ahora para siguiendo el video para aprovechar el tiempo del video vamos a empezar con el concepto de impulso y cantidad de movimiento vamos a introducir el tema de la cantidad de movimiento porque en la semana voy a realizar un video donde voy a hablar de la conservación de la cantidad de movimiento para dos partículas que interactúan vamos a ver el tema de choque choque plástico choque elástico y el concepto de centro de masa lo vamos a ver en videos que voy a desarrollar en la semana y se los voy a estar pasando pero para eso primero vamos a introducir el concepto de la cantidad de movimiento y que es el impulso a partir de la segunda ley de newton fuerza igual a masa por aceleración esta es una 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 comparación o una fórmula que se da instante tras instante si por ejemplo yo tengo el desarrollo de un movimiento de una partícula de masa M desde un instante inicial hasta un instante final y la masa M entonces está siendo en cada instante está siendo impulsada por la fuerza F y que tiene aceleración A la segunda ley de newton se cumple sobre todo instante entonces una proposición es proponer acá fuerza igual a masa la aceleración que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo esto es diferencial T pasarlo multiplicando al primer miembro y nos queda una ecuación diferencial vectorial fuerza por diferencial tiempo igual a masa por diferencial de velocidad también que se cumple en cada instante entonces acá vamos a directamente les voy a mostrarlo integrando ambas miembros en la ecuación diferencial obtener los incrementos finitos y como por ahí reconozco que no han quizás visto bien el tema de integrales después vamos a dar una explicación de qué es lo que hace la integral pero integremos ambos miembros y hay que poner los límites de integración acá va a ser entre un tiempo inicial y un tiempo final corresponde al desarrollo del movimiento y acá vamos a poner entre la velocidad inicial y la velocidad final también corresponde acá el vector velocidad tangente inicial tangente a la trayectoria del punto de inicio la velocidad final entonces para integrar esto tenemos que saber cómo se desarrolla la fuerza en función del tiempo durante todo el movimiento esto integral de fuerza diferencial T vamos a hablar separadamente de un miembro y del otro entre tiempo inicial y tiempo final se denomina impulso hay veces que en algunos libros creo que en Rehder sale como J también puede que en algún libro lo vean como I letras mayúsculas es el impulso de la fuerza fuerza por tiempo el impulso de la fuerza bien lo podemos poner así como la integral o como en el caso de la potencia propone que si reconocemos la fuerza media la fuerza promedio por el delta T el incremento del tiempo nos da el impulso total o el impulso directamente el impulso entonces el impulso por supuesto es una magnitud vectorial porque es como que de alguna forma si bien la fuerza es un vector que puede variar módulo, dirección y sentido sobre todo sobre todo la trayectoria el J vector es una representación de la resultante de la fuerza porque acá lo que hay que hacer es sumar los vectores de fuerza que hay en todo el desarrollo del movimiento entonces si bien no es una sumatoria de distintas fuerzas que se puede copiar o de alguna manera representar como que es una sumatoria de fuerzas y que se le saca la resultante digo esto para resumir que si J es un vector debe tener módulo, dirección y sentido también entonces este es el impulso de la fuerza muchas veces se adopta el concepto de impulso cuando es una fuerza muy grande desarrollada en un tiempo muy corto cobra un poquito más de sentido hablar del impulso como algo repentino algo que duró poco tiempo pero que tuvo una influencia muy grande en el movimiento sería pensar en una fuerza grande con un desarrollo en tiempo corto y que algo grande con algo que idealmente tiende a infinito y este delta t que tiende a cero imaginar que es la multiplicación de esas dos cosas infinito por cero puede dar un resultado finito y que es el impulso de la fuerza por supuesto el impulso de la fuerza de Newton es la unidad de Newton por segundo o sea el Newton es kilogramos metro sobre segundos del cuadrado por segundo me queda kilogramos metros sobre segundo también cualquier opción para designar la unidad de impulso el MKS por último vamos a desarrollar este el segundo miembro el concepto esta integral masa por diferencial B entonces el segundo miembro si vamos a aplicar una regla de integración la masa es constante sale afuera la integral la integral diferencial B es B entonces acá me queda que esto es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial esto le vamos a llamar la variación de la cantidad de movimiento o sea que vamos a definir la cantidad de movimiento P que es una magnitud vectorial como la masa por la velocidad es la cantidad de movimiento que lleva la partícula y también a partir de este concepto derivando de la segunda ley de Newton podemos proponer que la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo sería otra forma de expresar la segunda ley de Newton si la masa de una partícula no cambia al derivar P derivamos la velocidad con respecto al tiempo que es la aceleración bueno ahí está otra forma de expresión de la segunda ley de Newton bueno para terminar este video voy a desarrollar que es este tema de integrar masa por diferencial B así ya ese concepto lo tenemos arraigado cuando veamos la conservación de la cantidad de movimiento entonces volvemos a la fórmula original antes de integrar la fórmula era fuerza o pongamos los incrementos tomando el límite para los incrementos que tienden a cero delta P tiende a cero igual a límite para delta B que tiende a cero de la masa por delta B entonces esto ya es una relación instantánea en cada instante al tomar el límite se verifica esta igualdad supongamos tomamos el diferencial el delta B delta B igual a delta L sobre delta T nos da una velocidad inicial inicial prima le pongamos y una velocidad final prima y la diferencia de las dos es el delta B entonces si yo quiero esta relación instantánea integrarla sobre todo en una trayectoria lo que tengo que hacer es sumar lo que pasa palmo a palmo delta L tras delta L entonces hacer esa sumatoria el límite para delta B que tiende a cero de la masa o delta B este delta B es BF' menos BI' valores intermedios en los electores ¿no? entonces ¿qué va a pasar cuando yo haga la sumatoria? que la velocidad BF' en este punto va a ser la velocidad BI' para la trayectoria que sigue y al plantear la sumatoria y extender miembro a miembro se van a cancelar M por BF' de la trayectoria que antecede con el M porque acá después va a haber un signo menos en el próximo par de términos de masa por velocidad se va a cancelar con M BI' segunda de la trayectoria que sigue entonces todos los términos intermedios se van a cancelar y solamente van a quedar sin cancelarse los valores de la trayectoria inicial y la trayectoria final que van a ser los de la velocidad inicial y la velocidad final todo lo que pasó en medio se pierde entonces puedo tomar y expresar lo que es que el impulso aplicado por las fuerzas es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial la variación de la cantidad de movimiento entonces este tema ya en la semana voy a desarrollar voy a hacer un video donde vamos a ver un poco más en concreto el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento para dos partículas que interactúan dejamos este video de la cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad ¡Gracias!